La oposición justamente en ese escenario manifestó su oposición al tema de la reforma constitucional desde la consultoría jurídica dijeron que con organizaciones sociales y aparentemente sin la solución de Congreso ¿Cómo si lo iban a llevar? Ellos lo iban a llevar, entonces esta semana ha aparecido el dato de que hay el interés de que se baje el 50% más uno y ayer por cierto nosotros en Enel Meridiano estuvimos conversando con el abogado Víctor Turbí y coincide con el expresidente de la Suprema Corte que parece el Ministerio de Justicia que de hecho lo dice innecesario también, pero que había que modificar la constitución En el fondo, fíjese que el consultor jurídico dice que eso se va a debatir en el Palacio de nuevo, obviando obviamente donde ya se ha consensuado y se sabe que no lo que quiere decir que hay, parece un interés, para concluir por el esfuerzo aquel y el desquicio de Doña Milagros de la reforma constitucional y el 40% que se espera de la reforma constitucional y el 40% que se espera